El día de hoy vamos a estar platicando acerca de 5 trucos y un tip adicional que les quiero dar para su HomePod. Yo soy RobenGeek, hablo sobre tecnología y un pequeño enfoque en la marca de la manzana. Si no te has suscrito, este es un buen momento. Comencemos. El primer truco que vamos a ver es para encontrar tus dispositivos ya sean Airpods, a iPad o iPhone. Si no los encuentras dentro de tu habitación de tu hogar, basta con decirle al HomePod, oye, ayúdame a buscar mi iPad, mi iPhone o mis Airpods. Se contactará con ellos y emitirá un sonido tu dispositivo para que tú sepas dónde está. Ayúdame a buscar mi iPad. Buscando tu iPad. Estás cerca. Contactando con tu iPad para que emita un sonido. El segundo truco que vamos a revisar es pasar contenido multimedia de tu iPhone al HomePod. El HomePod viene integrado con un nuevo chip que se llama H1 y desde el iPhone 11 en adelante igualmente incluyen este chip. Entonces, este chip es como un sensor de proximidad. Cuando tú acercas tu iPhone con contenido al HomePod, va a empezar a vibrar y una vez esté lo suficientemente cerca, va a transmitir lo que esté reproduciendo en tu iPhone al HomePod y viceversa. Si estás reproduciendo algo en el HomePod, puedes acercar tu iPhone lo suficiente para que se transmita ese audio, te lo llevas y ya se va a reproducir ese contenido en tu iPhone. El tercer truco del que vamos a hablar es cómo hacer llamadas desde tu HomePod. Basta con dejar presionado o decirle, oye, llámale a tal persona y emitirá una llamada mediante tu iPhone y va a estar reproduciéndose la llamada en el HomePod y el HomePod también va a fungir como micrófono. Y la verdad tiene buena calidad. Entonces, si tú estás sentado en tu escritorio y tienes tu HomePod al lado, puedes llamarle a alguien o recibir llamadas. O inclusive, si estás en llamada en tu iPhone, puedes hacer lo mismo del truco 2, que es acercar tu iPhone lo suficiente para que la llamada se pase al HomePod. Es una función muy cómoda, en lo personal la ocupo mucho. Oye Siri, márcale a Rubén Geek. Llamando a Rubén Geek celular. El cuarto truco del que les quiero hablar es la jerarquía de Siri. ¿A qué me refiero? Pues bueno, cuando nosotros le hablemos a Siri, el primero en responder o el que va a tener la jerarquía de hablarte y de responderte va a ser el HomePod. Pero si yo traigo mis AirPods conectados, la jerarquía cambia y ahora la jerarquía va a ser el dispositivo en donde tenga conectados los AirPods. Doy un ejemplo. Si yo tengo aquí en el escritorio mi iPhone, mi iPad y mi HomePod y yo le hablo a Siri, el que va a responder va a ser el HomePod. Pero si yo traigo mis AirPods conectados a mi iPhone, por ejemplo, y tengo mi iPhone, mi iPad y mi HomePod y yo le hablo a Siri, va a responder mi iPhone. Porque se supone que es donde yo quiero que haga la acción Siri. Y si no los tengo conectados, pues es en general en donde sea y por eso es que el HomePod tiene prioridad. Es algo interesante que descubrí, yo no sabía que esto pasaba y por eso es que quise mencionárselos a ustedes. El quinto truco del que les quiero hablar es de Interphone. Esta es una función muy útil. Si tú estás desde tu iPhone en cualquier parte de tu hogar, vas a poder mandar un mensaje de voz al HomePod. Únicamente lo único que tienes que pedirle a Siri es Interphone a HomePod de mi oficina y te va a salir un mensaje que va a empezar a grabar y tú vas a hablar, lo paras y se va a transmitir el mensaje en el HomePod. Ya sea que tengas tu HomePod en la cocina o en alguna habitación o en mi caso que lo tengo en la oficina, me sirve mucho para cuando está trabajando aquí mi novia y yo estoy en alguna otra parte de la casa, pues le mando un mensaje como de oye, voy a ir a la tienda, ¿necesitas algo? Es un ejemplo pero es algo muy útil. Interphone a HomePod de oficina. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no te suscribes a este canal? Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no te suscribes a este canal? El sexto truco o tip que les quiero platicar es de conectar los dos HomePods en estéreo. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un HomePod y compras otro, vas a poder unirlos para que siempre que se esté reproduciendo contenido en el HomePod se esté reproduciendo en los dos y cada uno va a funcionar como un canal de audio, canal de audio L o canal de audio R. Esto va a generar un efecto de reproducción interesante y es una de las ventajas de estar en el ecosistema de Apple. Estos fueron los seis trucos o cinco trucos y un tip que les quería dar. Si tú tienes algún otro, por favor déjalo en los comentarios, ahí te estaré leyendo. Me apoyarías muchísimo dándole un like a este vídeo para que llegue a más gente, para que el engagement me ayude a llegar a más gente porque es tu contenido de valor. Sé que te vas a servir y sé que le puedes servir a muchísima más gente. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otra ocasión.